Hablamos desde Ergo Club con Mayra, justamente desde la educación física. Ellos son profesores, todos los que integran son profesionales aquí en Ergo Club, en todas sus sucursales. Y justamente, la educación física, mire qué palabra que uno utiliza cuando íbamos al colegio, decimos, la educación física. Sí, educar lo físico. No nos educamos en las letras, nos vamos a educar en lo físico. Así que, importante el tema de la mujer. Yo dije, por lo más atrás, que nos explicabas las distintas alternativas que ustedes tienen. La problemática, por ejemplo, de la mujer que tiene su menstruación. Esos tres días o cuatro días, ¿no pueden venir? No. En realidad, puede sentir algunos dolores, que ya todas sabemos cómo son. Pero, mientras vaya haciendo actividad física, esos dolores se van a controlar más. ¿Por qué? Porque al fortalecer toda la parte abdominal y toda la parte lumbar, que es la zona donde, por lo general, a nosotros nos duele, no va a contrarrestar, digamos, otro tipo de dolencia, o a lo mejor que nos tiramos a la cama para tratar de pasar ese tipo de dolores o tomar muchos ibuprófenos. Entonces, lo fundamental es que, a partir de un programa que se encargue fundamentalmente de fortalecer toda esta zona pélvica, que es los músculos que nosotros, las mujeres, nos tenemos que cuidar el doble, es tratar de que este tipo de mujer se quede tranquila en hacer la actividad física. Obviamente, el primero, el segundo día, por ahí no es muy recomendable, por este tipo de dolores, pero el resto de los días puede venir tranquilamente. O sea que, por lo que me estás diciendo, sería cuasi preventivamente, porque al principio sí, y después es como que se va mejorando la condición. Exactamente. Sí, sí, eso también depende de cada mujer. Por ahí depende también de los periodos, pero el tema de la actividad física, uno de los principales beneficios es que te regula todo lo que es el sistema metabólico y sobre todo lo de la menstruación. ¿Qué pasa para aquellas madres que tienen sus horarios reducidos? ¿Cómo articulan ustedes la posibilidad para que esa señora venga a hacer un momento de esparcimiento, si se quiere, físico? Primero y principal, hay que tener en cuenta dos cosas. Nosotros sabemos que ya ahora la mujer ya no se queda tanto en casa, sino que también tiene que salir a trabajar, y a su vez cuando vuelve tiene que ocuparse las tareas domésticas de los hijos, de la educación, del tema de las tareas. Entonces nosotros planteamos un pase libre, en donde ella puede venir a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, fundamentalmente tenemos ese tipo de organización, y después aconsejarle que por lo menos se vengan 40 minutos, y se dedique fundamentalmente a ella. ¿40 minutos es lo ideal diario? Sí, por lo menos para empezar. Después se va a ir aumentando el tiempo, pero lo fundamental es que una vez que ella empiece, es un paso bastante importante que haya hecho este tipo de persona, para también se artice mejor, al otro día tener más ganas, te cambia totalmente el humor, por ahí tiene ciertos beneficios, en los que a lo mejor ellas no lo conocen, pero por ejemplo te elimina el estrés, entonces vos tenés muchas más ganas, lo mejor de sacarte todos los problemas de tu trabajo, y llegar a tu casa y jugar un ratito con tus hijos, y dedicarte ese tiempo a ellos. O sea que ese martillo para descargar roncas, quizás en el gimnasio sea... En el gimnasio es uno de los lugares. La próxima vez que estemos juntos te voy a preguntar, porque recién se prende la gente, se perdió la nota pasada, que sabe que la puede volver a ver en internet, pero vamos a hacer un raconto de lo que venimos conversando, y si acá atrás tengo bicicleta, las tablas de tablas o no sé cómo se llama, de step, y las otras cosas, si estamos hablando de eso, más pesas o de qué estamos hablando. Próximo programa. Dale, gracias.